Correcto, Vanessa, muchas gracias. Y esa última frase es la que debemos siempre peregnizar, ¿no? Hay que conocer la historia para no volverla a repetir. Si usted llega a Ayacucho, visite este museo que sin duda va a quedar impactado y por supuesto va a conocer parte de esa historia que muchos quisiéramos olvidar pero que necesariamente tenemos que recordarla, por supuesto que sí. Bueno, vamos a hablar ahora con el alcalde de Huamanga, Juan Carlos Arango, porque hay muchos temas que hay que conversar con él, pero sobre todo la Semana Santa del Bicentenario 2024. Alcalde, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, el gusto es mío, saludos a toda nuestra patria. Bueno, cuéntenos un poco sobre la Semana Santa que ha congregado, según se estima, 50.000 turistas, que es bastante. Sí, en efecto, Semana Santa es una festividad muy reconocida a nivel mundial. Somos declarados como Patrimonio Cultural de la Nación, hay toda una liturgia, se siente, se vive el fervor ayacuchano, huamanguino y así también tenemos abanicos de oportunidades para todos nuestros visitantes. Usted estuvo anoche en la procesión del Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa. Por supuesto, acompañando a nuestro Monseñor, siempre en cada una de las procesiones que se nos convoca y es parte también de nuestra propia costumbre, como ayacuchanos. ¿Cómo se ha manejado en esta edición de Semana Santa de Bicentenario, cuando se han estado esperando 50.000 turistas, justamente lo que comentábamos y más adelante lo vamos a señalar con los Juegos Bolivarianos, que también se viene más adelante. Pero, ¿cómo, en esta Semana Santa, cómo ha sido esta articulación junto a las autoridades de los negocios, la oferta hotelera, la oferta turística en general? Es todo un trabajo multisectorial. Se ha hecho un plan ciudad y justamente ahora con los bolivarianos, que somos la edición Bicentenario, tenemos muchos compromisos. Y yo debo saludar a todas las instituciones que están también trabajando junto con su municipalidad y en esa medida consideramos la mejor estadía para nuestros visitantes. Al saber que se va a congregar a miles de personas, porque los bolivarianos son gente que viene de otros países, el tema de seguridad va a ser importante. ¿Se va a, de repente, reestructurar? ¿Se va a pedir ayuda? ¿Qué es lo que se está, digamos, pensando para más adelante? Sí, son nueve países los que ya han confirmado los bolivarianos. También va a estar Brasil, Italia, España. Entonces, en esa medida hay planes de contingencia importantes, incluso a nivel del Ministerio del Interior, nuestra Policía Nacional, nuestro Cuerpo de Serenazgo. Estamos trabajando de manera operativa, optimizando también que la infraestructura, la planta turística sea, pues, de plena satisfacción para nuestros visitantes. Y hablando de seguridad, ¿cómo está manejándose la seguridad ciudadana aquí, en Huamanga? Estamos nosotros con planes operativos, planes de contingencia. Hemos puesto para Semana Santa 170 serenazgos a disposición. Hay un trabajo de patrullaje integrado con la Policía Nacional, serenazgos sin fronteras con nuestros distritos metropolitanos. Estamos en esa atención. ¿De cuántas comisarías estamos hablando? ¿La presencia de los efectivos policiales y el índice de criminalidad aquí en Ayacucho? Acá en la región policial Ayacucho tenemos una comisaría general y tenemos dos auxiliares. Pero en esa medida hay una articulación de trabajo. Enhorabuena, ¿no? Muy bien. Bueno, eso es lo importante. Justamente porque conversábamos con muchos ayacuchanos y nos señalaban falta de mayor presencia, digamos, de serenazgo, que estén patrullando en las calles. Está hablando que en Semana Santa 170, pero ¿de cuántos? ¿O ese es el total de personas? Es el total, es más, hemos duplicado de lo que antes nos antecedía. Entonces estamos dando una línea de prioridad al tema de la seguridad. Años atrás no había esa capacidad de juntas vecinales, voluntarios, jóvenes que están trabajando ahora en la Semana Santa. Hay un contingente como de 500 personas de la municipalidad que están trabajando para Semana Santa. ¿Y con cuántos policías cuenta Ayacucho? Mira, Ayacucho a nivel de toda la región tiene aproximadamente 3.000 policías. ¿Y la ciudad de Huamanga? En la ciudad de Huamanga se abastece para Semana Santa con un promedio de 1.000 efectivos. Bien. Alcalde, también queremos tocar el tema de los Juegos Bolivarianos que se viene. ¿Es el 29 de noviembre? ¿Correcto? Sí, del 29 al 9 de diciembre, la edición Bicentenario. Bueno, ¿cómo van los preparativos? Justamente tenemos aquí en la plaza un conteo, un reloj, ¿verdad? Una estructura que daba esta cuenta regresiva de cuántos días faltan. Bueno, y lo importante, y la ciudadanía también lo quiere conocer, ¿cómo van los preparativos? La infraestructura. ¿Estamos preparados? ¿Ya hay un plan? Sí, en efecto, son seis meses, cinco meses técnicamente planificados por los profesionales de legado, ellos que tienen la experiencia con Lima 2019. Ya tenemos los terrenos saneados, hemos hecho ya la ceremonia de inicio y entrega de terreno para la vía bolivariana que va a ser en nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga. Tenemos el skate park y otras instituciones educativas y escenarios que van a ser implementados con infraestructura permanente que va a quedar como legado para nuestra ciudad. Por ejemplo, la vía bolivariana futuro va a ser la residencia y comedor universitario de la San Cristóbal de Huamanga. ¿Cuándo comienza la construcción de esta vía? Ya, está en marcha, está en marcha, ya ganó la empresa, ya se hizo la entrega de terreno, hay una situación especial de fast track, ¿no? Entonces, que en la marcha se ejecuta todo el trabajo. ¿Se conoce cuál es la inversión? Mire, son 156 millones mediante la ley de presupuesto con nombre propio para los bolivarianos. Dentro de ello se ha hecho la distribución para infraestructura permanente y temporal y organización. Entonces, tanto la organización y la edificación de infraestructura lo va a ser legado. De instituciones, de centros, de infraestructuras, en total, ¿cuántas estamos hablando que van a tener esta intervención para estar acondicionadas? Mire, los 156 millones justamente se distribuyen casi en 10 instituciones educativas, se van a habilitar escenarios deportivos para todas las disciplinas y sobre todo la vía bolivariana que tiene el mayor contingente de presupuesto. Bueno, entonces hay una gran expectativa porque se desarrolla ya esta infraestructura que, como bien lo dice, va a quedar legado también para futuras generaciones que tienen la línea deportiva, digamos, enraizada, ¿no? Efectivamente, y es para nosotros una oportunidad grande ser parte de esta circunstancia histórica del Bicentenario y que se haya puesto la mirada a Ayacucho, ¿no? Una región que en su oportunidad ha demostrado ser resiliente y ahora es emprendedora, pujante, apuesta por un desarrollo económico y turístico. Después de, y lo decíamos, de la Semana Santa, una fecha fundamental en la que todavía continúan las actividades, pues los Juegos Bolivarianos también es una de las actividades más importantes que se van a dar en este año. Ayacucho, Huamán en general, es muy pequeño, ¿verdad? Las calles no estaban diseñadas para la gran cantidad de vehículos que tenemos hoy en día. ¿Cómo se está articulando también el esfuerzo para controlar a la cantidad de personas que también vengan a participar? Es una oportunidad para reactivar, por supuesto, el turismo, la economía. ¿Se está pensando también este número de personas como en la Semana Santa o quizás un poco más? Ese es el promedio que se maneja en carnavales. Hemos tenido también una afluencia aproximada. Ahora, con la liberación de la ruta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, han llegado muchos buses. Entonces, es el promedio de personas que se espera y por eso es que nos esforzamos y también saludamos la inversión privada, ¿no? Que están invirtiendo en Ayacucho en hospedajes, hoteles, centros de atención al cliente como restaurantes y otros que permiten que nuestros visitantes tengan, pues, una estadía adecuada. Bueno, y debe haber intervención en las pistas, ¿no? También hemos visitado Ayacucho y las pistas en las condiciones están terribles. Por un tema de arbitraje y por competencia del Ministerio de Transportes y Pro Vía Nacional. Pero hemos coordinado, solicitado una atención y lo han hecho paliativamente, pero por esta razón de arbitraje es que no se puede trastocar mayor situación fuera del mantenimiento. Pero hay un compromiso próximo para su trabajo en todo ese tramo. Correcto. Alcalde, muchas gracias por esta entrevista. Esperemos que continúe usted siempre abanderado en estas iniciativas, no solamente de los Juegos Bolivarianos, sino por las necesidades de la población de Huamanga. Muy agradecido, Mar, Máfer. Muy gustoso de recibirlos en nuestra tierra. Ayacucho es una tierra acogedora, milenaria, de gente de buen corazón. Sin duda. Y los esperamos todos los días del año. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, amigos, ahora a una pausa, pero vamos a regresar con más de la región de Ayacucho, a conocer un poco de la artesanía ayacuchana. No se mueva. Esto es Habla Perú. Habla Perú. Habla Perú. Habla Perú. Habla Perú.